¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Bueno, pues tal como dice uno de los principios de seguridad de Uber, siempre hay que pedir el vehículo estando adentro del lugar donde lo vas a pedir. En este caso me vine al súper y en lo que hacen ahí las compras, yo voy a pedir mi Uber desde aquí adentro. Y una vez que llegue, vamos a subirnos y les voy a mostrar cómo se comparte el viaje. Compartir el viaje para que la otra persona o cualquier otra persona que tú quieras sepa más o menos por dónde vas. Eso es bien importante y es a mí una de las cosas que más padre se me hace de Uber. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es pedir nuestro Uber que dice que ya va a llegar. Vamos a confirmar. Ahí dice, confirmar. Un Costco. Ahí está. Otra de las cosas muy importantes al subirte al vehículo, como ya se los estaba diciendo ahorita en el noticiero, es revisen el número de placas y la foto del operador. Si las placas no coinciden, no se suban al vehículo. Es así de sencillo. Es muy fácil evitar el problema. Por ejemplo, aquí dice que quien va a venir por nosotros se llama Jonathan Melchor. Ahí está su foto. Es un vehículo, es un Fiat Mobi. Y las placas son BSX 2933. Ahí está. Entonces, si yo veo que ese no es el vehículo o no son las placas, pues no te subes y ya. Evítate muchísimos problemas. Aquí abajo dice que él ha completado 2650 viajes. Entonces, más o menos desde ahí ya te puedes dar cuenta que es alguien que le entiende y que tiene mucho tiempo en la aplicación. Entonces, bueno, vámonos ahí a la puerta a esperar que llegue sin salirnos. ¿Por qué no tenemos que estar afuera del lugar con el Uber? Mira, ahí nos está contactando. ¿Hola? Buenas tardes. Sí, ¿en qué parte está ubicado? Aquí en la puerta del Costco. ¿En la puerta del Costco? Sí, pues donde se va, entra y sale la gente. ¿Qué tal? Yo estaba aquí en las cartas. Ahorita, aquí lo que hago, lo que hago es aquí para allá nomás. Yo te lo piso. Ok, no te apures. Está bien. Es un cajito rojo mío, marca Fiat. Sí, es un Fiat, ya lo vi. Digo, ya vi en la aplicación, ya vi cuál es. Ah, ok, perfecto. Gracias. Ahorita, ahorita nos vemos. Bye. 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 Si se fijan, él me contactó y me aparece un número. Eso es otra cosa. Él marca a una central y esa central te marca a ti. Los operadores de Uber no tienen tu número de teléfono. Entonces, tampoco necesitas dárselo. ¿Qué otra cosa es de los puntos de seguridad que vienen ahí anotados? Ahorita que él llegue, nos va a volver a marcar, nos va a decir que está ahí. Y una vez que esté ahí, vamos a subirnos y les voy a mostrar cómo se comparte el viaje una vez que lo iniciamos. Repasando entonces. Paso número uno, nunca pedir el Uber en la calle. ¿Por qué? Pues porque si estás ahí en la calle con tu celular en la mano, lo único que haces es provocar que algún rata llegue y te quite tu celular. Entonces, hazlo desde adentro. En este caso, yo estoy adentro de un supermercado. Ya pedí el Uber, como pudieron ver hace ratito, ya me llamó. Entonces, una vez que él esté afuera, voy a salir. ¿Para qué? Para evitar tener el teléfono a la vista en la calle. Punto número dos, una vez que llegue el vehículo, voy a confirmar que estas placas son las correctas. Entonces, BSX 2933. Y voy a revisar que la persona Jonathan Melchor sea este de la fotografía. Otra cosa. Aquí me dice que él ha participado en 2,650 viajes. Entonces, eso es súper importante porque ahí se puede ver más o menos, pues, qué tanto ha trabajado. Vamos, no es ningún novato. Alguien que ya hizo 2,650 viajes, pues, ya le entiende muy bien a esto. Por lo que yo puedo ver aquí en el mapa es que ya va llegando. Entonces, ahora sí vamos a acercarnos a la puerta para tampoco hacerlo esperar, ¿no? Bueno, nos vamos a teletransportar ahí a la puerta y ahorita le continuamos con las placas. Encontré aquí a Melchor. Ahí está el carro, efectivamente, es el vehículo rojo que decíamos. Y las placas, pues, ahí están. BSX 2933. Una vez que confirmo esto, entonces procedo a subirme. Si no, no me subo. Ya vamos arriba del vehículo Fiat Mobi y aquí está nuestra aplicación de Uber. Y aquí dice, el mío, pues, está en inglés, dice Share Status, pero el tuyo va a decir compartir o enviar o lo que sea. Le picas ahí. Voy a cambiar la posición de la cámara. Aquí en la otra posición del teléfono, aquí se mueve menos. Entonces, lo que vamos a hacer es compartir. Ya ven, aquí está el mapa de hacia dónde vamos. Le picas aquí, Forum Culiacán, y aquí dice Share Status o compartir. El mío dice Share porque está en inglés. Pero le picamos aquí al cuadrito. Perdón. Es como a la quinta vez. No a veces funciona. Y aquí te da una lista de tus contactos. Yo voy a compartir el viaje con Lizeth. Y ya. Y es más, si le puedes poner más destinatarios. Yo nada más lo voy a compartir con ella. Le pongo ahí. Y se lo mando, pues, por mensaje o por WhatsApp o por Telegram o por lo que quieras. Y ya. El viaje ya está compartido. Si yo me voy a los mensajes. Ahí le aparece el viaje. Dice, I'm on my way, follow me. O sea, voy en camino, me puede seguir en. Y le pica aquí. Y desde el otro teléfono, ella va a poder ver el movimiento en tiempo real. Y va a poder seguir todo. Es así de sencillo compartir el viaje. ¿Qué les pareció la manera de compartir el viaje? ¿Verdad que no es difícil? Ahora, otra cosa importante que les menciono y que menciona Uber en los puntos de seguridad es calificar el viaje. Una vez que termina, aquí te metes a tu misma aplicación de Uber. Y ahí te dice, ¿cómo te fue en tu viaje? Déjenme ponerlo ahí. Ahí está. ¿Cómo te fue en tu viaje? Y puedes poner de una a cinco estrellas. Yo le voy a poner cinco estrellas porque la verdad fue excelente. Me atendió muy bien. Y aquí aparte le puedes poner un plus. Como que un excelente servicio. Fue un héroe. Ahí le puedes poner cualquier cosa y cualquier comentario. Que el carro lo traiga muy limpio o cosas así. Yo aquí le voy a poner que fue excelente servicio. Ya lo seleccioné. Perdón por el reflejo. Y ya le doy. Y listo. Ya estoy. Ya califique. Ya estoy listo para irme a mi siguiente viaje de Uber. Y para hacer el siguiente video de algo que a ustedes les pueda interesar. Amigos, muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias por ver el video.